Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Yo soy Leti para los que no me conozcan y les doy la bienvenida a todos a este nuevo videíto de mi canal. Como muchos saben, soy cubana y desde hace unos meses vivo en Estados Unidos. Mi travesía la expliqué en videos anteriores donde a muchos de ustedes les pareció riesgosa y valiente de mi parte y la verdad es que es un proceso largo y difícil desde tomar la decisión, ahorrar el dinero, planificar, ejecutar y aguantar hasta finalmente llegar. Sin embargo, toda mi experiencia se queda pequeña comparada con lo que les vengo a compartir el día de hoy. Como muchos saben, desde hace décadas la situación en Cuba unida a las pocas facilidades que tenemos los cubanos para salir del país de manera legal han hecho que muchos nos veamos obligados a buscar métodos o vías poco convencionales, dando rienda suelta a la imaginación e incluso arriesgando la vida con tal de salir a buscar un mejor futuro. En el videíto de hoy les compartiré las 10 vías ilegales más famosas y polémicas que han usado los cubanos para abandonar la isla fundamentalmente hacia Estados Unidos. Si quieren conocer cuáles son y quedarse con la boca abierta, no se vayan, que esto comienza ya. En el número 10, uno de los métodos o vías más usados desde 1959 para salir de Cuba, las balsas o lanchas. Esto debido a la cercanía entre Cuba y el estrecho de la Florida, a tan solo 90 millas. Y además porque durante décadas quienes lograrán llegar por mar a territorio estadounidense recibirían beneficios automáticos bajo la política pies secos, pies mojados. Muchas son las historias que pueden contarse de balseros cubanos que han llegado o han muerto en el intento. Pero la que vengo a compartirles el día de hoy es la historia de Elian González. Su madre Elizabeth se embarcó con él, que solo tenía 5 años, en una lancha clandestina con otros 12 pasajeros a bordo en noviembre de 1999. Desgraciadamente el bote sosobró en pleno estrecho de la Florida y solo sobrevivieron dos jóvenes y el niño, que milagrosamente aguantó 48 horas a la deriva, aferrado a un neumático en un mar lleno de tiburones, hasta ser rescatado por dos pescadores estadounidenses el día de Acción de Gracias. La disputa por la custodia del niño entre su padre, residente en Cuba, y la familia de su mamá en Miami, enseguida se politizó y se convirtió en un asunto internacional, que terminó en junio del 2000 cuando agentes federales irrumpieron en la casa donde el niño estaba para devolverlo a Cuba con su padre. El profundo malestar que reina entre los exiliados cubanos por la decisión del Servicio de Inmigración de Estados Unidos de devolver a Elian González a Cuba se materializó el jueves en una multitudinaria manifestación de protesta que paralizó el centro comercial y el puerto de Miami. En el número 9, el camión anfibio. En el verano del 2003, un Chevrolet del 51 fue adaptado ingeniosamente para flotar en aguas apacibles, con una hélice en su motor y manteniéndose a flote gracias a varios tanques de 55 galones acoplados a los lados. Salió desde las costas cubanas hacia el sueño americano con 12 cubanos, pero el grupo fue interceptado en alta mar. Por el servicio de guardacostas, el Chevrolet terminó hundido y los camionautas devueltos a la isla. Sin embargo, la historia del camión anfibio quedó en la memoria del exilio cubano y recorrió el mundo como un símbolo de ingenio y perseverancia. En el número 8, moto acuática. ¿Ustedes se imaginan desde Cuba en un jet skid para llegar aquí a los Estados Unidos? El 30 de junio del 2012, cinco cubanos y entre ellos Julian Fundora, cruzaron el Estrecho de la Florida en una moto acuática, adaptada para el trayecto con un aumento de la capacidad de su tanque de gasolina y varios galones como provisión a bordo. Según sus propios testimonios, llevaban dos GPS y cada 10 o 12 millas tenían que parar la jet ski debido al mal tiempo o para echar gasolina. La travesía duró unas 7 horas y al final resultó exitosa para los muchachos. En el número 7, tabla de windsurf. En 2014, tres hombres trataron de salir de Cuba en tablas de windsurf, desde la provincia de Mayabeque a 155 kilómetros de Cayo Hueso. Nueve horas y media después, Henry Vergara Negrín, quien solo llevaba consigo una botella de agua y un destornillador, llegó a tocar tierra. De los otros dos muchachos, uno fue rescatado, pero el otro fue devuelto. Y si creen que esto fue una hazaña, imagínense el caso de Elian López. Fue rescatado por la Guardia Costera, a pocas millas de los Cayos aquí en la Florida, tras más de 24 horas en una travesía, en una pequeña tabla de windsurf, como ven aquí. Un buzo y ex windsurfista profesional que se lanzó al mar en marzo del 2022, con una prótesis conectada al vientre para almacenar sus deposiciones. Y es que Elian es sobreviviente del cáncer de recto y tiene hecha una colostomía permanente. Su viaje fue difícil y estresante, y gracias a que traía consigo una línea móvil estadounidense, pudo pedir ayuda cuando ya se encontraba en aguas norteamericanas. En el número 6, el río Bravo. El punto de entrada de miles de millones de inmigrantes latinos que hacen su última parada en México, antes de cruzar a Estados Unidos. Desde que en 2021 Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos, unos miles optaron por esa vía para cruzar a Honduras, Guatemala y México hasta el destino final. Y aunque la mayoría de quienes salen de Cuba en la actual crisis migratoria son jóvenes, muchos han sido los adultos mayores que se han lanzado a la aventura de atravesar países centroamericanos para cumplir sus sueños. Como ejemplo de ellos está Julia Acosta, una abuela de 82 años, que vivió una travesía de dos meses. Y Esther García, una anciana de 86 años con artrosis severa en las rodillas, que también se arriesgó para reunirse con su familia, demostrando ambas, junto a otros tantos, que la fuerza de voluntad no cree en la edad. En el número 5, buque de carga. Otra historia de película, y literalmente, es la de tres cubanos que huyeron de la isla en 2016, escondidos en un buque de carga que transportaba a los equipos de filmación de la película estadounidense Rápido y Furioso 8. Y es que la entrega cinematográfica tuvo escenas en La Habana. Los tres hombres trabajaban como parte de la producción, eran choferes de los camiones que trasladaban los equipos al puerto de La Habana, y al terminar de descargarlos, se las ingeniaron para esconderse en el barco y viajar como polizones. En el número 4, avioneta. En octubre del 2022, un avión monomotor tipo AN-2 procedente de Cuba aterrizó en el aeropuerto de entrenamiento en Florida. El AN-2 es de fabricación soviética y se dedicaba en Cuba a tareas de fumigación aérea, reparto de prensa escrita en zonas aisladas, servicios de paracaidismo y aerotaxi para turistas. El piloto en cuestión, Rubén Martínez, inició el vuelo en el aeropuerto de Santi Espíritus con un plan que incluía El Cedro, donde aterrizó y alrededor de las 7 de la mañana despegó rumbo a Florida. Tras unos meses de estar recluido, al final salió liberado luego de que un juez le concediera el asilo político. En el número 3, aeroplano. Esta es una historia bien reciente, y es que dos inmigrantes cubanos aterrizaron el 24 de marzo del 2023 en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso, en Florida, en un ala delta con motor. Ambos fueron entregados a la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Desde la isla, sus familiares aseguraron estar en shock y muy preocupados tras conocer la noticia. El equipo de aviación ultraligero en el que llegaron, prestaba servicios en el sector del turismo, donde era utilizado en la modalidad de deportes aéreos en las playas del este en La Habana. Su próximo paso será evitar la deportación mediante una solicitud de asilo político. En el número 2, tren de aterrizaje. En agosto del 2019, un hombre identificado como Junior García llegó al aeropuerto de Miami en la panza de un avión de pasajeros junto a los equipajes. Se trata según diversas fuentes de un cubano que solía trabajar en el aeropuerto y logró colarse en ese avión en busca del sueño americano. Debido a la manera de entrada a Estados Unidos, su situación legal en el momento del arresto resultó bien delicada. Sin embargo, otros que tuvieron la misma idea han corrido con peor suerte, pues encontraron la muerte. Al viajar escondidos en el tren de aterrizaje de un avión. Así fue como descubrieron los cadáveres de dos cubanos en 1991 y otro en 2011 en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Y casos similares ocurrieron en Londres e Italia en 1999. En el número 1, por correo. La última historia que quiero contarles, no sé si podrán creerla, a mí aún me cuesta, y es la de la cubana Sandra de los Santos, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana de 24 años de edad. La chica ahorró durante 4 años para esta travesía que comenzó en mayo del 2004, cuando abandonó Cuba rumbo a Bahamas. Una vez allí, averiguó una dirección real en Florida correspondiente a un taller de barcos y se envió a sí misma por correo DHL en una caja para motores de barco, en la cual permaneció doblada unas 6 horas. Fue descubierta por empleados de la empresa de transporte DHL en el aeropuerto internacional de Miami y 15 meses después recibió asilo político y la posibilidad de quedarse en Estados Unidos. A muchos de ellos, la creatividad y perseverancia les dio resultado, pero para otros tantos fue el final del camino. ¿Y saben qué es lo más triste? Que lo hicieron aún sabiendo el riesgo. Bueno mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, regálenme una manito arriba y compartan el video para que llegue a sus familiares y amigos. Déjenme en los comentarios qué les pareció, de qué país son y si allá también se dan casos como estos que les compartí el día de hoy. Les mando un beso muy grande, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!